Hola amigos, buenas noches, listos para ver a nuestra selección, uno de los partidos más esperados de este año, Ecuador-Brasil, juegan allá en Brasil, vamos a ver cómo le va a nuestra selección, esperemos que gane, de todo corazón hincha a nuestra selección, todos los que estamos aquí, así que ¡Viva Ecuador! Hoy gana Ecuador, 2-0, listo, vamos a ganar hoy día a Ecuador, es uno, vamos a ganarle, listo, listo, 2-1, 2-1, 2-1, Ecuador 2-1, Ecuador 2-1, muy bien, Ecuador gana 1-0, gol de Estrada, muy bien, todo bien, bueno el marcador va a quedar 2-1 a favor de Ecuador, con gol de menos, 2-0 gana Ecuador, yo la voy a llevar a ganar 2-0 con goles de, bueno no sé quién habla el control, la prueba no es Ecuador, uno a uno queda Ecuador para un empate, muy bien, listo. ¡Bravo! ¡Bravo! vamos si señor oye eso fue que está la llave hoy oye si le empujan ahí está señor bien bien y que te pasa si ya se iban a meter a gente un montón tranquilo tranquilo madre vamos vamos ya perdí la ilusión de ganar aunque sean fans está verde todavía los nerviosos son los más pareciados eso es falta siéntresela siéntresela que está haciendo que bruto perder esa oportunidad como va a ser eso la riega buena jugada lo que pasa es que este man ese man dice que va entrando le va a dar el paso atrás y ese man se va de lado y no se entendieron ahí muy bien con el más con la hija de ese igual mira con esta facilidad hace los baleros adelantado vamos 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 que mira de ese raro de ese raro de ese raro suerte porque tranquilamente que podías no haber quitado nada y era bueno pero van todos pero van todos y todos no se canse de hacer eso no se canse de hacer lo mismo a ver veamos pero si le dio pero no para atrás hay que hacer una ambulancia para que lo cubren ahí lo pisa ahí lo pisa 0 a 0 amigos recuerden que está haciendo su planeamiento vamos a ver como nos va en el segundo tiempo bueno muy bien en el segundo tiempo ya están jugando la selección pero hay 4 ganas 5 ganas y la silencia 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 si digamos ay que pasa muy bien la maya la maya es y No hay algo, no hay algo A Bordo no le conviene ese pato Es lo mejor que le puede sentir Ah, sí, sí Pensé que estaba en cierta agua El pato Lo mismo que dije Una Bien, bien, bien Pégale chucha Pégale Preciado de mierda Preciado de mierda Pero por qué no le pongo a otro Está nervioso Está nervioso Por ejemplo Uy socio Uy socio Uy socio Cuidate ahí Cuidate ahí La baja era no más No la bota Uy Uy ese resultado es un caos Uy señor No, no Quiero que Quiero que Quiero que Quiero que Quiero que O la linda también Quiero que Quiero que No Quiero que Quiero que ¡Eso es un sertero! ¡Puede el sertero! ¡Puede el sertero! ¡Puede el sertero! ¡Estaba bien hartísimo! ¡Cierre uno! ¡Apa se le pasa! ¡Es una serie Domínguez! Uno mete la galila para la otra No, tampoco No, no hay que masca peor que no va a meterse en suelo No es que se vea el mínimo Sino que es esa guardada que se hace No olvides de este mando No, entonces es pegar pues ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Eso debería presionar! ¡Madre, voy! ¡Por fe! Porque lo tenían Neymar al lado Sí, sí Le tenían Neymar al lado Le tiraban ahí Si la puta se pasa que dieron ¡Pero no creo que te la gane! ¡La ganó! ¡Ese más que está usado! ¡Juego lo van a hacer! ¿Qué es que está jugando hoy? ¡Ay, hijo de puta! ¡Nos salvamos! Pero el árbitro también tiene que ver ahí algo Se que traba esa puta bola No hay nada No hay nada, cabrón Lo dejan solo a Neymar ¿A quién dejan solo? ¿A quién dejan solo? ¡Qué mierda! ¡Suerte! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡No, no, no! ¡No lo dejes! ¡Esa es! ¡Tu madre! Ya voy a 10 años ¿Qué? ¡Ah, ya! No hay nada ¡Oh mi Ecuador del alma! ¡Por Dios! ¡Eso hijo de puta! ¡No, no! ¡El de Brasil lo poteó! Es que si van a revisar ¡Esperen! ¡Es Brasil! ¡Es Brasil! ¡El de Brasil! United ¡Nadie! 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 Bueno, va a tapar Dominguez señoras y señores Dominguez va a taparlo ¡Vamos! Dominguez fuerza fuerza te mandamos Te mandamos ¡Aca! ¡Bien! ¡E fiction igual! ¡ jackets ? ¡Marda! ¡Fread yisp trader! ¡Se confió al lima! ¡Se confió al penquero! Sí, te lo dije, te lo dije y vamos empatar se confió un penquero y la dejó ahí, ¿no? bien mal cobrado, ¿sí viste? ya dijiste todo si adivina la tapa porque hacia penar fue esquineado el Dessa no fue a la esquina, el repetition fue al cuerpo ¿Y ahora qué vas a matar? Déjame que lo repite. ¿Qué pasó? ¡Mal pateado, hijo! ¡Bésil, güey! ¡Bésil, güey! ¡Bésil, güey! ¡Maldito, güey! No, es que no puede ser de mal pateado. ¿Será que el arquero se había salido? No... ¿Nunca se salió? ¡Nunca, nunca, nunca! ¿A dónde, güey? Pero ya se está yendo, güey. Hay línea para allá, pues ya se acaban los trompes. ¿Por qué no pate más, güey? ¿Qué va a hacer? Ahí le va a sacar al técnico, creo, al técnico. ¿No se dan las trompes? ¡Nada, nada! Pero es que hay guardas de lugar que son nada. Y el man se para, el man se para. Es normal, pues eso tiene que... Brincarse, tiene que brincarse. ¿Cómo se tiene que bajarla cuando quente? El plan. La línea no puede tapar. La línea no puede tapar, güey. ¡Qué majita! dragí, güey. Los vienen partidos ahí, güey. Grande. Muy bien. Vamos a ver, es un minuto huevo. Le pegó de cachetadita nomás. El problema es que vale tanto. ¿Por qué no la invitaron ahí? Ya, sí, es muy guay. Es que es la ventaja. Ahí ya no se podrían. Dos tirazos después. Es la entrada, es la entrada. Pero ni un centro de mierda puede mandar hoy. Ve, ve. No digo cinco más. Hasta nos robaron el tiempo. Todos robaron, bro. Bueno amigos, estamos con coraje. Nos ha ganado Brasil 2 por 0. Vamos a esperar este día martes que viene Perú. No sé qué le pasó al árbitro y al bar que nos hicieron regalar ese penal. Le hicieron regalar ese penal para que Neymar nos venga el gol. Chao, hasta pronto. Listo muchachos. Chau. 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 Chau.